Estos rostros felices los encontramos en la ciudadela educativa y cultural La Vida, del municipio de Copacabana, en Antioquia. Después de su jornada diaria de estudio, allí también disfrutan de un momento de esparcimiento. Para ellos, el juego es parte importante de su vida y una forma alegre de explorar el mundo que lo rodea. En el punto de vida digital también funciona la biblioteca pública. Dentro de la biblioteca pública los niños pueden venir, consultar sus tareas, sin ningún problema pueden subir al punto de vida digital. Tenemos el servicio de consultas de internet. Cuando los niños terminan de consultar, vienen a la sala de entretenimiento, hacen sus juegos. A mí me gustan los videojuegos porque me divierten y me gusta ocupar mi tiempo libre y porque también es sano para mí. Pero primero, a estudiar. Los padres de familia muy felices porque los niños tienen la manera de entretenerse. Mucho más cuando llego del colegio, hago todas las tareas y vengo a jugar porque así ya sé que estoy cumpliendo con mis cosas del colegio y puedo venir a jugar siendo alegre, libre y feliz. Los juegos para nada bélicos, simplemente son educativos, son de entretenimiento y la comunidad está muy de acuerdo con todo esto. Yo prefiero estar aquí jugando videojuegos en vez de estar en la calle. ¡Sí!